Estamos haciendo una invitación para que estos días de cuarentena, que va a ser el próximo domingo, nos quedemos en casa. El día de hoy en la mañana estuvimos precisamente en una reunión de seguridad. Van a estar de los tres niveles de gobierno, desde el ejército, estatal, municipal, protección civil, precisamente resguardando estos cinco puntos, los cinco puntos más importantes, el parque Viveros, el parque Naciso Mendoza, lo que es el patinero y lo que es el Aito. Entonces ahí van a estar todas esas autoridades, va a haber alrededor de 250 elementos protegiendo esto.